Música 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 Esos sonidos que no los puedo olvidar Este es el fin de la canción Nosotros compartimos el orden A lo último quería no venir Muchas gracias Si como lo oyes Y como lo oyes? Y que pucha es capaz Mencho? Estoy triste y que no es mi hija de Se te deja de cuenta Pero que necesita la casa y no ha vuelto la casa Y cuando le vamos a echar otra copadita? Menchito y cuando vamos a ir otra vez? Al jale No siento mucha gana porque no remete de nada Y no se le pide un rato Mencho vamos al jale Miren Menchito Quiere decir que anda sufriendo con el jale Lo que yo digo Usted ama Me cuero último quiero a nadie Me cuero último Me cuero último Me cuero último Me cuero Me cuero último No Me cuero último Me cuero último Me cuero último Es que no Me cuero último No No Me cuero lo podemos ver también Quiero y la amo a lo ultimo, es como lo oyen. Menchito, yo quiero saber si usted tiene dolor ahorita en el alma. Un dolor, un dolor, un dolor en el alma. Ya no, mucherada. ¿Qué miedo te voy a poner para relajar bien romántico? Si, si no es nada el llanero solitario con mi amiga. ¿Quién opina que yo me veo guapo? Oye pues, y si le dijéramos que anda un camarada por ahí que te quiere terminar de bajar a la vieja. ¿Qué pasaría, pasaría Menchito si yo le digo? Yo le digo que la quiero mucho. ¿Quiere abrazar a mi? Dígale usted que está diciendo que al ultimo lo sé preguntar. Más sinvergüenzo si, más sinvergüenza son ustedes. ¿Qué? A nosotros está diciendo sinvergüenzo. Y el sinvergüenzo es el, está perdiendo la vida. ¿Cómo? Se la está ganando el llan. Me la está ganando. Menchito, y si no tú, un día a lo mejor de un día besando a la amiga. Besándose con un otro. No me entiendes que ella no le siento nada, ni yo sé. ¿Quiere que todavía pueda regatar el amor? ¿Crees que todavía no hay que engañarme? Que ella va a estar con cuatro. No soy muy amiguito. Dijo, tú tienes que adquirir a lo ultimo y que más quieren ustedes? Que me digan. Yo digo. Claro que no, dijo. 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 ¿Donde está mi niño? A lo ultimo. Dijo. Así agárralo. Miren pues. Tiene que venir, le arreglar la camisa. Le suempla. Miren. Fácil. Inténtalo, inténtalo. Si intenta en casa. No, mi hijo le falta. Y es así, miren. No, no. No, 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 le vaya a desquebrar a mí. Menchito de ELORIESTO. Espera. Yo sí le hice el video. Oiga pues, Mencho. Es que así era. Es que... Menchito. Es más bien. Pubre la cabeza. No. Oiga pues, Mencho. Oiga, Mencho. Es que así era. Venga pues, Mencho. Es más bien. Es patear a una mierda. No estaba con el seguro y no podían... ¡Ey, Menchito! Oiga, pues, mire. La Noemí, me va a arreglar un poco. Va, que ya le está muriendo un poquito, le pide las penas, y ahora si ando bien, le vamos a hacer... Y yo voy a hacer medio plástico. La Noemí, ¿verdad? No deja más atrás, lo quiere. Lo quiere. Esa mujer, mire. Esa mujer... Esa mujer desde el principio... Para que se le dé... Ve cuando vaya, veanla. Chica, a las mujeres le dan flores. Entonces, ¿estás hablando de mí? Oiga, me cuento. Esa mujer lo quiere. Y esa mujer no estaba por té, por ti. Estaba por puro amor, mi chico. Cuelas a flores y acuérdese de ella. Tijo, a lo último. Lo mete después. Después. ¿Quién dice? Ah, voy a decir tijo, ¿Dónde? Mira, mire, esta vieja lo quiere. Esta vieja no estaba por ti, sino que estaba para los pobres. Por a los pobres. Por amor. Esa mujer lo quiere porque lo quiere, no por sus vistos, ni por su ropa que ella lo quiere, por su físico. Lo ha dicho en ustedes. A nosotros. El amor es cierto. Nosotros le hemos visto. Dijo, al último. Al último. Al último. Sí. Es un trans sinvergüenza. Teniendo tres pies. Si hubiera conformado solo con uno de mi, Tengo tres viejas. El cuello de él sabe cuál era. El cuello era para que la gente lo viera. Y andar diciendo. Tengo tres viejas, señores. Viviendo en la misma casa. No se pelean ni discuten. Ya saben de qué se trata. A las tres. Las quiero mucho. Hájale, hájale, hájale. Me alegraron. Le voy a botar la placa. Me alegraron. Esa vieja lo quiere. Mi rey. Claro que lo quiere. Si usted no sabe que ella así como lo quiere, si anda al otro. Y nosotros por allá la vimos besando con otro. Pero como usted lo trató de sinvergüenza, hay que con un poquito nomás. Está buena. La estaba besando mi rey. Ni le voy a pedir una explicación que no la vamos a dar. Y ni se imagina quién la estaba besando. ¿Y quién? No, no. ¿Qué pasó? Los ignorados. Dijo vaya. ¿Por qué? Quédese grande. No. Quédese. Quédese. Quédese conmigo. Qué pecado lo que quiero. A los últimos lo que no hay que decir. Ah, como que aquí te vine a encontrar. Ah, aquí estoy. Buscándote andado. Ah, pero así me mirás. Ah, estoy. Me llego. Como que así andas divirtiéndote hoy como quien dice. Te apabilándote ahí después de que haces las cositas, pa. ¿Qué cositas? Ah, como que te asentos no sabes entonces, pa. Como que estas cosas. Ah, la verdad pues a mí se me ha extraviado un dinerito. Sospechas pues de que. ¿Qué sospechas de qué? Un dinerito que se me ha perdido pues y allí. Yo lo único. Bueno, yo pienso que tal vez. Tu me has robado ese dinerito. Nunca lo pensé que te hubiera encontrado aquí. Ah, y con qué. Bueno pues. ¿No sabes lo que has hecho? Ya me encontraste. Ahora que. Ahora que los encontramos pues aquí entre nos. ¿Qué me van a decir por aquí? Ah, sí. ¿No te recuerdas pues? No pues. Pues picame, picame viejo. Picame. Pues que para nada, pinche viejo. Y este lo vas a ver conmigo, mira. Aquí estoy. Vamos a buscarme allá. ¿Cuál es el problema? Pues conmigo la hacer días de día a día. Ven conmigo pues. También después de tirar unos y otros. Calaguestazo viejo. Ahí conmigo. Ya pues. Entonces pues. Aquí va a quedar con tanta blanera pues. Un poquito. Te lo llevas. Te lo llevas, machito. Te lo llevas con que sí. Calmate, calmate. Si se puede ir. Ya pues. La flor te voy a hacer hambre. Es que te pijen ya. Ya sí, sí. Andame a flor. Si estás no me voy. No me vas a caer, viejo. Ya, ya. 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 La lave. Ve. Estaban insultando demasiado, viejo. Diez la otra. No me salvaste, viejo. Te mataste, viejo, mamá. Me salvaste, cuando me pillaste. ¿Eh? No. Me dejamos la coda. Cuida de córneros, ese problema. Cuida de córneros, cuida de córneros. Cuida de córneros, cuida de córneros. Te voy a dejar. Nos damos los pases, güey. Ay, te voy a dejar de esta manera. Ya me vayas a quitar lo que hiciste conmigo. Sí. Me voy a dejar lo que te quiero. No, aguanta. Ay, este va en los de córneros. Ahí se vean, dijo, toma pijeras. Está bien rico, ¿verdad? Sí. ¿Cómo estaba hoy que yo lo cosí? Siempre ustedes han estado jodiendo café. Pues la verdad ya, extrañábamos. Sí, ya se extrañaba. Sí, ya se extrañaba por ver. La verdad se siente bien bonito estar aquí entre familias. La verdad, sí. Tomando café. Aquí va pan, ya no me van a querer. Ay, no. Está bien rico el pan también. Sí, ¿con qué? ¿Con qué? Sí. No, pero la verdad es que se extrañaban en estos momentos vivir así conmigo. ¿Y los otros niños, cómo ellos no toman café? No, a ellos no les gusta. No, es que los niños, a ellos un atolito les hubiéramos hecho mejor. Sí. Y eso, ya de aquí en adelante un atolito lo voy a estar haciendo a los niños porque el café está dañino para ellos. Sí, la verdad mejor un café debería ser un café. Digo, un atol. No, ellos no pueden. Es que también una parte buena porque no es dañino. Es dañino el café para ellos por la mucha cafeína. No, el café quedó bien bueno porque no se despejo. No, el café está sabroso ahorita. Buenas. Buenas, ¿qué tal? ¿Dónde eres? Muy bien, yo quisiera platicar con ustedes. Yo no sé qué es lo que quiere, Carmelo. Yo ya le dije que no tengo nada que platicar con usted. Pues sí, que sí, señora. ¿Qué sí? ¿Por qué usted lo dice? Yo sí. Ay, usted ya no me manda a mí. Yo me mando sola ya. No tiene que ir porque usted hay que venir a la casa. No tiene que ir todavía, usted es predueño de mí. No tiene que ir porque en verdad usted vino a la casa, pero yo la quiero mucho. Ay, sí, se nota que me quiso. Y entonces tú le buscabas justo aquí, porque yo solo. ¿Cómo digo? No, ¿qué tal si querías estar solo, pa? Sí, entonces no le hagas yo. No, no le hagas. No le hagas a costumbre, si nadie como estaba. Esa es una pastaja, usted es más buena que tú lo guste. ¿A usted se le hace fácil, verdad, Carmelo? ¿Pueste es tan tan insulto, pa? Para el futuro llevarlo bien. Ay, qué futuro. ¿Qué me espera ya con usted? Ay, por tiempo aquí te interesa. Ay, Carmelo, ¿y todavía tiene amor? No, Carmelo. ¿Estoy feliz ya como estoy? No creas, ella se falta No, ay, no Ella se falta, no Ella se falta, no Ella se falta Ella se espera como usted ¿Y por qué? Todavía se pregunta, pues, Carmelo, que ya se perdió hasta la memoria Ay, yo no quiero nada como usted ya, Carmelo Ya no, ya le dije, yo vivo feliz así como soy Búsquese una Búsquese a otras tres mujeres que lo aguanten Pero yo, Carmelo, a mí ya no me ande buscando Ya, hijo Y lo quiero a los últimos Ay, por favor, Carmelo, ya se lo voy a pedir de buen corazón ya Déjeme vivir en paz mi vida Que siga con la tuya, que le hagan bien a su mujer, yo ya no Ay, por favor Ay, mi hijo Ay, no, si hombre, ya me tiene harta ya ¿Qué le hizo? Dígame La vida está buscada Ay, lo que pasa es que No, la verdad que no entiende quizás Yo ya lo dejé, lo dejé Bueno, él me echó de la casa porque él me dijo, vaya, entonces yo le voy a andar logando Y que yo no les he contado las razones, los motivos, las circunstancias porque es que yo estoy aquí Cuéntenos por qué, qué sucedió Empezó por el mexicano Un día Pasé tres, no, pasé tres días yo sin comer en la casa, Carmelo no había trabajado Como desde que ganó piso, él no tenía piso Y me, ay, yo no voy a estar hablando Y él, que quiero comida Que como todo, perdón, como todo hombre, que quiere comida y no hay gente que no haya Me fui a buscar unos montes a la montaña para darle de comer Ay, a mí me dijo, chilo, los loros Sí, sí Andaba a la corta A la pobre de ellos Cuántas meses Estaba caminando Me dio 18, se fue a mí Y le dio lástima a verme ahí, me regaló 20 dólares 20 dólares Ajá Y eso para el que no Entonces diciendo, diciendo, Carmelo, de que yo vendiéndome por 20 dólares Que yo vendiéndome por 20 dólares, don Carmelo, qué barbaridad Entonces, por eso surgieron los problemas Ajá, después Yo me fui a la casa, pero yo me quedé con los 20 dólares ¿Qué es lo que le ves? La verdad es que a una de las ganancias Me lo había regalado, ¿sabas? Tampoco nos puede rechazar Y a la hora de la casa, el mexicano llega a la siguiente vez Que le regalaron un poquito de agua, un vaso de agua, porque andaba a hacer Y lo dejé pasar adelante, como siempre, para adelante Y Carmelo me dijo, gracias, gracias Y con eso Carmelo sale a hacerme un gran desorden Que usted es una gran sinvergüenza Que ya se va a meter con el pomito la cara en mi propia cama Discúlpeme, Alejandra, pero a mí no me voy a insultar usted Usted me dijo, si no le gusta, pues lárguese Lo que hice, por eso estoy aquí Me vine a humillar ante ustedes Que me dieran posada Ay, deja a ese hombre, usted no le preocupe Deja no se preocupe, pues Yo me siento triste, porque la verdad, pues, este Bien, y esa fue la razón que yo le estaba esperando Venía por acá No se preocupe, está aquí, pues, está volada Quiero nuestro apoyo, nosotros también Y una guapos Y una guapos